Hola, hoy tenemos el segundo taller de Semana Santa de este año. Tejemos el adorno de Semana Santa, conejo de Pascua. Para decorar las cestas de Pascua o para las compasiciones de Pascua o simplemente para levantar el ánimo se puede tejer un conejo o un pájaro. Así experimentaba cuando me preparaba. Aquí están. Puede ser un conejo de otra variante, de otra silueta. Los hay muchos si buscan por el Pinterest. Se puede encontrar una variedad de ellos. Yo he elegido este conejo que me pareció el más vistoso y expresivo. Primeramente preparo la base como esta. Esta base consiste en estos tubitos cortitos. Son de la tira de anchura de 5 centímetros. La longitud es la anchura de la hoja de papel A4. Para esta silueta necesitaré como ya lo sé tres tubitos. El alambre galvanizado 0.7 que entra en mi tubito. El borde ancho está aquí. El borde estrecho está aquí. Corto un poquito. Se puede hacerlo de antemano. Lo ponjo. Para los principiantes muestro como hago la unión. Una vez más, para no confundir el borde ancho y estrecho. Así. Aquí he puesto un poco de pegamento. Uno. Voy a estirar un poquito más para el tercer tubito. Aquí corto. Hago el borde agudo para hacer la extensión más profunda. Así. Vuelvo a poner un poco de pegamento y entonces se mete muy bien. Pues es todo. Cortamos lo que no necesitamos. Ajustamos. Hemos cortado lo de sobra. Tomo un trozo del material de embalaje. Parece al plástico espumado. La silueta cortada del conejo la fijo con los alfileres. Los uso mucho para fijarlo. Lo más importante, que sin falta los alfileres estén en el lugar del doblamiento. Con el tubito, con el alambre galvanizado, empiezo a formar la silueta siguiendo los alfileres. Cuando hay una curva, lo llevo detrás del lado exterior. Cuando hay una torcedura brusca, fijo por el otro lado interior. Así pasa lo mismo. Aquí tengo que doblar. Lo llevo adentro. Hago el plegamiento brusco. Lo llevo del lado exterior. Recorro. Doblo. El alambre permite hacerlo. Aquí el uno me ha salido. Aquí tengo una torcedura brusca. Uno. Lo hemos puesto adentro. Y así enrollamos todas las asperezas para que obtengamos la silueta según el patrón. Así lo he llevado adentro. Estoy enrollando. Este modo lo vi en los trabajos de las chicas, en el ejemplo de otra figura. Pues así hacen. Alcanzamos el inicio. Aquí me ha salido un poquito el alambre. Luego podemos esconderlo. Aquí tenemos que unir por eso lo hacemos cuidadosamente. Es todo. Hemos formado la silueta. Aquí está la primera etapa. Empiezo a tejer la silueta de abajo. Estoy tejiendo y paso a paso estoy quitando los alfileres donde me molestan. Así. Ponjo el tubito. Empiezo a hacer la envoltura. Abajo tendré la envoltura. Aquí está. Miren. Hay que tener la parte inferior igual. Así que he sacado los alfileres cuido que no se deforme la silueta. Aquí ya se puede trenzar. He trenzado la parte inferior. Y ahora tejo de modo habitual con la extensión. Seguimos tejiendo la pata. de la misma lista. Tejo de serie. el tejido. Unimos a la base y la ponemos. Cuidamos la densidad de los giros. Así lo hago. Me paro aquí y paso ahí. Sigo con la pata siguiente. Tejo de la misma manera esta pata. Aquí están dos patas listas. Ahora nuestra tarea es retejer la panza. Formar la parte inferior. Y además formar dos bases más. Aproximadamente así. Para que tengamos nuestro tejido uniforme. De esto hablo. Aquí están dos bases que después vamos a retejer. Hago la modelación mientras estoy trabajando. Trabajo con este tubito de la izquierda a la derecha. Así es más cómodo para mí. Lo he llevado. Y sigo enrollando la panza de nuestro conejo. Lo hago cuidadosamente. Paso a paso. Este tubito lo vamos a llevar a la base. Aquí está el tercer giro. Uno, dos. Hemos puesto. Aquí tenemos la primera base. Se puede fijarla por ahora. Igualaremos en cuanto lleguemos. Ahora les propongo trabajar con la colita. Nuestra etapa siguiente es la colita. Al entrenarme de tejer estos conejos obtuve diferentes variantes. Les quiero mostrar la opción óptima según mi opinión. Pero quiero prestar su atención a diferentes variantes. Miren. Se puede tejer la colita con el tejido continuo. O se puede destacarse así. Tiene las ventajas como desventajas. Aquí tengo un lugar vacío. Es uno de los primeros conejos. Sin embargo, la colita se ve muy bien aquí en comparación con estas siluetas. Pueden elegir ustedes mismos. Para este conejo quiero hacer la colita como esta. Quiero destacarla, como si tejiéramos una hoja. Ahora lo verán. Lo ponemos así. Empezamos a enrollar. Aquí se puede trazar. Tejemos según el mismo modo que las patas. Si no les gusta, así pueden usar la variante con el tejido continuo cuando tejemos el cuerpo junto con la colita. Hacemos la extensión y tejemos hasta el final. Aquí tenemos un poquito del hojar. Hago un giro más. Improviso y está bien. Y luego es muy cómodo retejer ya el cuerpo. Si voy a tejer así, tendré un lugar vacío. Por eso, hago un giro más. Aquí. Los tubitos son finos y flexibles. Nos permiten modelar. Ahora haré la extensión. Giraré y seguiré. Aquí el giro se ha puesto oblicuamente. Es mejor que un lojar vacío. Por eso seguimos tejiendo. Necesito hacer una base más. Es lógico poner el tubito de la base aquí, en el hojar de la pata. Cuidadosamente. Uno. Dos. Usé la receta de la elaboración de los tubitos del taller anterior. La tenemos en la descripción del vídeo del taller anterior. Si les interesa, miren. Lo más importante ahora, que cuidemos la posición igual de nuestras bases. Y ahora miro cómo hacer para evitar los lugares vacíos. Así lo hago. ¿Cómo hemos tejido la colita aparte? Nuestra tarea es enganchar cuidadosamente aquí. Pasar cuidadosamente. Hacer la unión de la colita y el cuerpo de nuestro conejo. Miren, aquí hay algo un poco complicado. Hay que unir en una línea ambas patas. Puede haber asperezas. Para evitar los lugares vacíos, yo uso la envoltura habitual. Yo miro así. Si yo tejiera así, habría un agujero aquí en la panza. Por eso he envuelto este tubito. Luego me voy aquí. La envoltura aquí estará de sobra. ¿Por qué tendremos de unir luego? O sea, estoy tejiendo la fila incompleta. Uno. Aquí. Y enganchamos detrás de la colita. Llevo el tubito aquí al agujero. Este traspaso es un poco complicado. Sin embargo, seguimos tejiendo. Luego, paso a tejer la fila completa. Aquí, hago la envoltura para alinearlo. Y ahora seguimos tejiendo propiamente el cuerpo. Aquí presionamos un poquito para evitar un lugar vacío. Hacemos extensión. Aquí tenemos que unir. Seguimos tejiendo, enganchando a la colita. Seguimos tejiendo el cuerpo. En el lugar donde tenemos las líneas no verticales, sino curvas, hacemos la envoltura para alinearlo. Miran. Aquí todo ha sido plano. No hago las envolturas. Y aquí no sigue recto. Por eso hago envolturas. Hacemos así que la silueta se repita. Ustedes mismos deciden lo que es necesario para esto. Envolver o seguir tejiendo recto. Ha llegado el tiempo para hacer la envoltura por este lado. Aquí tejeremos una fila incompleta. Así. Miramos si hemos escondido los lojares vacíos. Se puede hacer más. Miro. Aquí he hecho la envoltura y se puede terminar. Corto los tubitos de la base. Y envuelvo la espalda con la envoltura habitual. No es muy cómodo de tejer así, pero... No quito el tejido de la base. A propósito. ¿Por qué en esta etapa la silueta puede deformarse? Trato de tejer así que nuestro tejido corresponda a la silueta nuestra. Así. Como tenemos el alambre adentro, los tubitos son flexibles. Corregimos con los dedos mientras tejemos. Se puede presionar en un lugar o esterar en otro lugar. El material es bueno. Casi moldeamos al conejo nuestro. He presionado aquí. Miro como vamos a tejer enseguida. Aquí es necesario hacer así que se vaya arriba. Aquí quiero mostrar algo. Se podría hacer así, pero resulta que hay un lugar vacío. He decidido enganchar detrás del giro abajo. Uno. He enganchado. Y ahora tranquilamente puedo llevar el tubito aquí. Y el lojar vacío se ha desaparecido. Mientras estoy tejiendo sigo la silueta. Y decido qué hacer. O sea, no existe el esquema de tejerlo de una vez. Mientras se teje, se ve cómo hacerlo sin los hares vacíos. Y ahora tejemos el hocico. Se hace aquí junto al borde, usando la envoltura. En esta etapa ya estoy quitando al conejo de la base. Porque ya no es cómodo de tejer. Pero a veces lo aplico para no alejarme de la forma. Presten atención. Que ya por este lojar he añadido la envoltura. Me gusta más cuando hay una envoltura. Porque ella subraya más al borde. Una vez más. Casi alcanzamos al final. Así hacemos lo mismo. Cortamos. He presionado. Y tejo envolviendo hasta las orejas. Por ahora paramos. Pasamos al tejido de las orejas. Según el mismo principio del tejido de la colita. O sea, aquí envolvemos. Y seguimos tejiendo primeramente una oreja. Y después otra. He hecho una oreja. Por ahora dejamos las colitas. Hacemos la oreja siguiente. Aquí está la envoltura. Que sean iguales. Ha habido cuatro giros. Tres, cuatro. Y empezamos a retejer. Escondiendo aquella colita. Los giros van de manera uniforme. Densos. Y así seguimos tejiendo hasta el final. Ya hemos tejido la oreja segunda. Nos han quedado tres colitas. De aquí, de una oreja. Y de otra oreja. Las llevo al reverso. Vamos a usarlas para completar los ojares vacíos. Para que se ve bien sin cruzarse. Este tubito del hocico lo meto abajo con la ayuda del tubito que uso para el tejido de raíz. Así se puede cortar ya. Miramos para que no equivocarnos. Esa va a llegar a la oreja. Miren como... Esa lo ha cerrado el agujero. Lo hacemos por lo menos a dos lazos. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a esconderlo en lo del hocico. No es fácil tejer las miniaturas. Aquellas personas que las tejían lo saben. Pero aquellos tubitos finos, aquellas figuritas pequeñas, se ven bastante interesantes. Por eso, según mi opinión, vale la pena de tejer el adorno como este. Para los principiantes será un poquito difícil. Pero yo he contado sobre las etapas. Prueben si les ha ajustado. Cortamos lo que está de sobra. Tendremos una serie más de la decoración de Semana Santa. Por eso, me despido con ustedes no por mucho tiempo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!